Ya comienzan a asomarse las expresiones de hartazgo ante el desabasto de combustible. En la glorieta de la Minerva, en Guadalajara, la gente protestó para exigir una solución inteligente en contra del huachicoleo sin afectar a la población. Hay unanimidad en cuanto a la decisión de combatir el delito, pero expresan su inconformidad ante las medidas improvisadas. Esto en Guadalajara, mientras que en Hidalgo, tras un enfrentamiento con presuntos huachicoleros en la comunidad de Santa Ana, Agüehuepan, en Tula, tres soldados fueron retenidos por la población, amenazaron con quemarlos vivos. Finalmente, los militares fueron entregados a la Policía Federal con la condición de que fueran entregados al Ministerio Público por el fallecimiento de un hombre durante el operativo.